Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Samsung Galaxy A6 Plus. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General, está aquí. Y luego pulsamos la primera opción Idioma y Entrada de Texto y pulsamos también la primera opción Idioma. Luego pulsamos más abajo Añadir idioma y aquí buscamos por ejemplo Inglés, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región y pulsamos aquí a la derecha Predeterminado. Y ya está, como ves el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas de aquí de la lista pulsamos Edit, Editar, marcamos Español, pulsamos más abajo Remove, Eliminar, confirmamos Remove a la derecha. Y bueno, como ves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, démitir el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.